...noticiosa, con la ecualidad y veracidad que necesitabas. Sol de la Tarde. Bueno, 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 Sol de la Tarde. Llueve, hay agua en diversas zonas del territorio nacional y va a seguir lloviendo. Hay que hablar con la... Sí, con Onamed, con la doña, con la ingeniera Gloria Ceballos, porque continúa la lluvia y tenemos héroes saturados y ya son dos días, ¿eh? Son dos días y ya se siente en alguna zona el peso de estas continuas lluvias por efecto de dos fenómenos en la zona y parte de este desorden que tenemos en el clima. Por Portugal anda Ofelia. Bueno, pasó Portugal, Islas Azores y siguió para... Pasó Irlanda por Gran Bretaña. Un desorden. Uno de los fenómenos más al norte y más al este en toda la historia de los huracanes. Entonces, es parte del trastorno que tenemos en la naturaleza, provocado por los daños que provocamos, que generamos los humanos. Bueno, una plazada para el jueves, la audiencia de solicitud de medida de coerción contra el exdirector de OMSA, el señor Manuel Rivas y otros tres imputados involucrados en la muerte del abogado, Junior Ramírez. Estaba el tema relativo a que los abogados de la defensa pidieron el conocimiento de un video mostrado por los fiscales. Ellos decían que no tenían conocimiento porque apenas a las ocho de la mañana se dio esta información, se depositó esta información y tenían que tomar conocimiento, ver el contenido de los videos para participar en la audiencia de solicitud de medida de coerción. Recordemos que el Ministerio Público ha pedido un año para el exdirector de OMSA, Manuel Rivas, para el encargado de finanzas, ya coronel cancelado, el gerente financiero de OMSA, también para Alias El Grande y para Argenis, que son una persona señalada por los testimonios que ha dado Alias El Grande, como el individuo que hizo el disparo mortal a Junior Ramírez en el interior de la camioneta luego de ser raptado en terrenos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Recordemos que hay una solicitud a la Interpol para la ubicación, captura, envío a República Dominicana de Argenis, que es señalado, repito, como el principal responsable de la muerte de Junior Ramírez. Entre tanto, en los medios se ha difundido bastante información relativa a este caso. Por ejemplo, el interrogatorio de Alias El Grande es interesante. Es una versión interesada. Probablemente usted nota algunos, digamos, los acotejos en dominicano. como a él le llaman, él no tiene iniciativa, él no sabe a quién es que van a matar. Supuestamente, según este relato, lo leían al periódico El Día, y Argenis en una ocasión contacta a Alias El Grande, y le dicen que vayan a la universidad y hacen un poco lo que le llaman la inteligencia, la verificación de la rutina de Junior Ramírez, lugar donde imparte docencia, donde guarda el vehículo, determinando si había cámaras en la zona. Entonces, bueno, fueron ese día, según el relato de Alias El Grande. Luego, en una ocasión, él se dirige a Onza, dice, y Argenis lo intercepta y le dice que vayan a la universidad. Se montan en el vehículo de Argenis. Los dos son vehículos oficiales, son dos vehículos de la Onza. Pero, utilizan el de Argenis en un relato de Alias El Grande. Acudan a la universidad, se le pregunta que si Argenis y Junior Ramírez conversaron. Alias El Grande dice que lo presume, porque Argenis se desmontó del vehículo, habló por teléfono, y a los pocos minutos apareció Junior Ramírez al lugar donde ellos se encontraban. Bueno, dice Alias El Grande, que Argenis le había instruido para que, cuando estuviesen conversando, fuera por detrás y lo abrazara y lo empujara hacia el interior de la camioneta. Junior Ramírez es un hombre de una contextura media, no sé exactamente, pero luce como de 5 o 8, más o menos. Argenis no es, es un individuo, no digamos muy fuerte, pero tampoco debilucho, aparenta, o aparentaba una, digamos 180 libras, 170 libras, es un individuo joven. Pero, Alias El Grande es un mastodonte, es un hombre enorme, ¿verdad? Como Alias lo resalta, luce un individuo de 260, 250 libras, unos 6.4, 6.5 de estatura. Y entonces, dice Alias El Grande, que mientras ellos conversaban, Argenis y el abogado Ramírez, él hizo como lo había indicado, se coloca por detrás, lo empujas a la camioneta, a una camioneta de cabina y media, y lo tira boca abajo. Tira boca abajo, y Argenis se echa el asiento para atrás y lo apretuja, digamos, un poco. Salen de la universidad, él hace la ruta, de la forma que salieron, y las vías tomadas, hasta que llegaron a la cercanía de la OMSA, y ahí es que él le hace el disparo en el ojo, con salida por el cráneo. Se colocan cerca de los alcarrizos, en el giro que se hace como de vuelta a la ciudad, cerca de un banco privado, que hay en la zona, y ahí, dice Alias El Grande, que esperaron unas 4, 5, 6 horas. Eso, salen nuevamente, dice Alias El Grande, que él toma su camioneta y se va a su casa, y Argenis, con el cuerpo, se va por otra ruta, y que él, al día siguiente, se entera por los medios de comunicación, que el abogado que él empujó hacia el interior de la camioneta de Argenis, es el hombre hallado en un riachuelo de Manu Guayabo. Dice que Argenis le prometió 100 mil pesos, y que le dijo que fueran a hacer un trabajo. En todo esto, él se coloca como una persona que no sabía que iban a matar, que el trabajo era para el secuestro. Claro, recordemos que el secuestro es un delito agravado en la República Dominicana, que tiene 10 años más, creo que son 40 años por secuestro, se ha agravado. O sea, que si el grande cree que eso le salva menos años, está equivocado, aunque luce la sensación, la apariencia de que estaría cooperando con las autoridades, que esto podría reducirle la pena, o al menos que el Ministerio Público pueda pedir reducción de pena cuando se plantea este asunto en el juicio de fondo. Pero él dice que por el trabajo le iban a pagar 100 mil pesos. Le preguntaron que se había tenido otro contacto con Argenis, y que dónde estaba. Le dijo que ese día, el interrogatorio, uno presume que es el sábado, no está especificado, que Argenis le dijo que estuviese tranquilo, que él estaba en Miami, Estados Unidos, que contactara a su esposa Carolina, que ella le iba a entregar 30 mil pesos, y que estableciese comunicación con el financiero, el coronel de la policía ya cancelado, que este le iba a indicar cómo tenía el control de la situación. En todo esto, no necesariamente uno cree lo que dice un individuo, un coacusado, la autoridad toma esto como uno lo debe tomar, con su grano de sal, son informaciones sujetas a comprobación. Pero es una información a partir de la cual se puede continuar haciendo los contrastes y las verificaciones. O sea, es un interrogatorio importante, se hicieron allanamientos, hay otras informaciones tomadas por el Ministerio Público, que tienen que ver con los siete contactos que supuestamente se hicieron con Junior Ramírez para ponerse de acuerdo con el pago. Uno de los contactos fue en el Hotel El Embajador, y ahí habría sido pagado el millón de los cuatro acordados. El empresario al que acudió el señor Manuel Rivas, exdirector de ONSA, en el día del pago se habría hecho acompañar, o Manuel Rivas se había instruido para que le acompañara al Genis, como testigo de la transacción, como testigo de ese adelanto de pago. Hay una cronología de los encuentros de 2 de octubre, 4 y 6 de octubre. Entonces el último pago se haría al día siguiente de la audiencia en que alegadamente Junior Ramírez desistiría del sometimiento a la justicia de acuerdo al relato del Ministerio Público. Entonces el día antes asesinan a Junior Ramírez, lo raptan y lo asesinan, encuentran su cuerpo al día siguiente Manu Guayabo. ¿Qué ocurrió? Manuel Rivas hoy niega que instruyera para que asesinaran a Junior Ramírez. El financiero también niega esto. El alias El Grande dice que es al Genis. Al Genis le había dicho al grande que este tipo le estaba molestando, que tenía un problema con Junior Ramírez. Pero el que plantea que contacten a Junior Ramírez es el director de OMS contra quien se hacen denuncias de corrupción. Entonces si él contacta al abogado porque hay denuncias de corrupción, la iniciativa no presume que no parte de Argenis. Si hay una instrucción, la daría el director de OMS. Ayer planteábamos, bueno, también podría ser que al Genis y el Grande ante un jefe perturbado ellos pudieran asumir la solución del problema que afectaba al jefe. Es una hipótesis que se puede plantear. Pero también, ya pagado un millón, pudieran haber interferencias. Podría ocurrir que a Genis quisiera quedarse o mandaran la otra parte del dinero con él y que, bueno, si no hay quien pagarle, el dinero ya no hay que entregarlo a esa persona. Entonces todas esas son hipótesis, conjeturas que se están haciendo con relación a este caso del asesinato del abogado Junior Ramírez que dirigía a CONA, una entidad de abogados que hacían denuncias sobre corrupción y que hizo denuncias contra importantes figuras de la República Dominicana. Algunas de estas denuncias que ya convertidas en querellas o llegadas a los tribunales desde el mismo CONA o el mismo Juno Ramírez la echaba hacia atrás. Ayer dábamos lectura a una denuncia que hizo en una audiencia una persona que estuvo vinculada a CONA y estuvo vinculada también a DOCO y hacía serias acusaciones contra CONA y a DOCO diciendo que ellos estaban actuando mal, se habían distanciado de la lucha contra la corrupción y planteaba prácticamente de que se estaban corrompiendo. Esta información, este señor, Cristo Ferrosario, creo que es un hombre que está en España, ayer la reiteró a un medio e hizo incluso algunas advertencias a personas que él presume que harían lo que se le imputa a Junior Ramírez. En todo esto ha crecido el reclamo de que se haga justicia. Ayer hubo una velada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Afortunadamente no desencadenó en enfrentamientos violentos. Hoy los familiares han subido el tono de que se trata... Familiares de Junior Ramírez han subido el tono de que se trata de afectar moralmente al abogado. Y bueno, su hijastra también ha hecho algunas advertencias en este sentido. Y hay toda suerte de conjeturas en la población. En el mal sabor en todos los ámbitos de la sociedad dominicana de que el maldito tema de la corrupción, el maldito problema de la corrupción como un asunto de fondo en toda esta situación. Es lo que desencadena y está en el fondo de todo. Y bueno, ya contamos los muertos del CEA, OISO, etc. Es una situación realmente muy preocupante porque hay una gran impunidad en la República Dominicana. Bueno, buenas tardes, República Dominicana. Comparto con usted, patrón, todo lo planteado. Esto... El meollo de todo este asunto es... La impunidad, la no persecución de la corrupción. Ayer lo dije, lo voy a repetir hoy. Si este caso, cuando fue denunciado y resaltado en portada por el periódico El Diario Libre, hace ya tres años, cuatro años, y que luego es el instrumento que se utiliza para la potencial práctica de extorsión que se está materializando y que se evidencia en este caso, este muchacho no hubiese sido asesinado. Eso es lo grave. Si hubiese sido resuelto, en aquel momento, la denuncia. Y se perseguía a quienes tuvieran estos compromisos, relaciones de no contratación, de no licitación, de sobrepago a las reparaciones de los autobuses. Una cosa sobre la cual uno no tiene duda, ¿eh? Porque es una institución que se maneje con tanta libertad, con tanto... como libre albedrío, ¿no? Con un presupuesto tan alto, aunque en los últimos años había estado exhibiendo, según lo ha delatado el señor... el mismo Manuel Rivas, casi autonomía, la ONSA, casi autonomía. Es así. Esta institución debe ser vista ya a partir de ahora con un esquema diferente, Cristian, porque la ley de tránsito, el Intran, de la ONSA, crea una empresa pública. O sea, no es ya la oficina, aquella de armacén de vehículos, que se robaban los motores, la dejaban todo de guanyimbada, usted veía los vehículos ahí que parecían un esqueleto nuevo, de dos o tres años, que terminaban comprándolo en ocasiones, hasta los mismos transportistas privados, le compraban, terminaban comprando el vehículo y que en manos del sector privado duraba mucho más tiempo, aquí eran de... deshuesada totalmente. Una locura era aquello en la ONSA. Esta institución tiene otro esquema, a partir de ahí, de la aprobación de la ley del Intran, ojalá y el señor Mojica lo pueda interpretar y ponerlo en práctica. Es una institución totalmente diferente a la que los políticos le hicieron coca. Porque no es de ahora. Yo recuerdo las guaguas banderitas cuando las trajo Balaguer. Recuerdo la Onatrate que trajo Salvador. ¿Tú recuerdas? Sí, sí. Bueno, Onatrate iba yo a la universidad. No, Onatrate o don Antonio. Don Antonio con Pérez. Don Antonio. Don Antonio. Sí, don Antonio Guzmán. Entonces, toda esta historia de esta institución debe ser revisada y realmente hay un ejemplo en el país que es el caso del Metro, que es la otra empresa pública de transporte que quedó establecido en la ley que tienen que mirarse en función de que si no son capaces los gobiernos y los políticos de administrar el sector transporte en la República Dominicana que entreguen eso al sector privado que sí ha dado muestra de ser eficiente en el manejo de esa banca. Caramba, el señor que ahora va a OMSA dicen que no quiso Mojica Mojica que no quiso ser su director de Intram iba como su director y mire cómo quedó en un tercer o cuarto escalón y lo grande es a qué se dedicó en el tránsito a qué se dedicó no, no yo tengo entendido que él estaba haciendo construyendo una serie de ¿cómo se dice a donde meten los puercos? ¿cómo se llama esto? Posilgas Anda, diablo Posilgas Vamos a la calle Comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos Sol 106.5 la más interactiva 3-355 minutos Buenas tardes Diga usted Buenas tardes ¿Y señor Consuelo? ¿Y? ¿Señor Consuelo? Consuelo está recuperando su salud de una influenza pero pronto estará aquí Estamos Ángel y yo Diga Diga No habrá por estar por ahí está bien gracias Perdón No, lo va a pasar Buenas tardes Diga usted Buenas tardes 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 Manuel de Medell Hablé Manuel de Medell Como el Metro No hay una inversión propia El transporte interurbano El transporte interprovincial El transporte de la capital al interior del país Todo es privado El gobierno no ha puesto nunca un peso para poner una guagua a viajar para Santiago Por eso Por eso Por eso te mencioné a dos gentes Al señor del transporte Espinal A Freddy Mi hermano Freddy Espinal Así Ha sido Reconchable Y la otra cosa ya Para los señores Antes me fiaba Ya no me fía Vamos a tratar Vamos a tratar de escuchar el planeta que está hablando Y no queremos atender a nuestro planeta Es así Gracias Manuel Buenas tardes Diga usted Buenas tardes Don Cristian Buenas tardes Patrón Estoy guapita con el patrón Estoy guapita con el patrón ¿Qué yo hice? No la maltrate No A memoria del viernes Cristian Patrón ¿Qué hice? Aquellos anunciadores Usted lo dice Aquí hay comunicadores y periodistas a la vez Pero yo confío más en un periodista que en un comunicador Te digo ¿Por qué Cristian Jiménez y patrón? Porque el comunicador extorsiona y manipula las informaciones No No es verdad No es así Los que están en el ejercicio de la extorsión son exactamente periodistas Oiga Los periodistas Son periodistas No lo divida No lo divida así que no es así No es así Patrón Oiga Los comunicadores como Cristian Jiménez Cristian es periodista Como tú Como tú Cristian es periodista De larga Como Marielena Núñez Como Menton Primera Son periodistas formados en la ética Ahora hay muchos comunicadores que no están formados en la ética que aquí quieren tapar el sol con un dedo y quieren manipular las cosas y las cosas van a poner cada cosa en su lugar Ahora bien Dios nunca escribe en una línea torcida sino en una derecha Buenas tardes Gracias Hay periodistas y comunicadores bandidos y delincuentes y extorsionadores Hay periodistas y comunicadores serios y que hacen su trabajo No se puede dividir en una otra cosa Hay gente de un lado Esa sí es un ejercicio Aquí y fuera de aquí De personas De las personas Vamos a una última llamada Buenas tardes Cristian Sí El señor el coronel involucrado en la tragedia Ajá Un año después de trabajar en la ONSA del 2013 al 2014 ya había comprado una finca de 8 millones Todo el mundo se enteró menos la justicia Copy para Mauricio